Música Buenas noches, Agenda CMI visitó el Museo Nacional con motivo de la celebración de los 189 años de su fundación. Eventos musicales y exposiciones itinerantes dan cuenta de este guardián de la historia. La larga lista de museos de Latinoamérica que son museos nacionales es uno de los más antiguos, es 100% el museo más antiguo de Colombia y fue fundado por ley de congreso en 1823 en la naciente república. Hoy día y este año estamos cumpliendo 189 años de fundación, de existencia y de estancia en esta sede que fue el antiguo panóptico de Cundinamarca, estamos desde 1948. En los años de 1874 se pone la primera piedra de lo que sería la entonces penitenciaría distrital de Cundinamarca, más conocida como el panóptico. Para 1945 se inicia todo el trámite para convertirlo en el Museo Nacional de Colombia y se tenía proyectada su inauguración para el 9 de abril de 1948. Por los hechos ocurridos en esa misma fecha del 9 de abril hubo que aplazar su inauguración para el siguiente mes. Este espacio ha sufrido múltiples modificaciones en toda su historia, ha sufrido por lo menos unas tres intervenciones de gran formato, en la época en que fue cárcel ya se dieron algunas modificaciones, ya ha entrado el siglo XX en la década de los 90. Se dio una última intervención para tener lo que hoy conocemos como salas de exposiciones. Estos espacios albergan lo que son más o menos unas 20.000 piezas de la colección que están distribuidas en colecciones de etnografía, arqueología, arte e historia que cuentan de alguna medida parte de la historia de nuestro país. La edad que tiene el museo, 189 años, le ha permitido atravesar casi 200 años de historia, le ha permitido no solamente contarla sino ser protagonista en diferentes sentidos. El primer evento histórico es previo a su fundación y es la misma independencia. Posteriormente se dieron muchas circunstancias, guerras civiles, la guerra de los mil días. El Museo Nacional recoge dentro de sus colecciones algunas piezas que dan cuenta de la constitución del 91 y eso da cuenta, digamos, viva de que el museo permanentemente está recopilando los hechos históricos que van sucediendo en su entorno. Nos encontramos en el eje principal de la estructura del antiguo panóptico de Cundinamarca, pero también nos encontramos en el corazón de la historia del museo y sus colecciones. Esta pieza la traen de Santa Rosa de Viterbo y se compra en ese momento, pero se trae unos meses después, sin embargo es la primera adquisición de las colecciones del museo. Por el lado arquitectónico es el eje central del concepto de panóptico, que es básicamente un concepto que busca diferenciar el tipo de modelo de estructura arquitectónica normal a un modelo penitenciario, que lo que permite es tener una comunicación con los tres niveles de la estructura y una visual de todas las aspas de la cruz que compone su arquitectura. Asimismo, el museo, cuando se establece en este recinto, distribuye sus 17 salas en los tres pisos y mantiene también una estructura, digamos, simbólica, ubicando esta pieza en el eje central de lo que era la antigua penitenciaría. Nos encontramos en la sala Nuevo Reino de Granada, es una de las salas donde se presenta la mayor cantidad de contrastes, digamos, en términos de sus contenidos. Aquí se mezcla lo que es la época de la Nueva Granada, pero también hay una gran mezcla con una colección muy particular, que es la colección Bertrand, con lo que es la presencia negra en América. Es una muestra también de cómo los objetos, sin importar su procedencia, sino sobre todo su significado y su carga simbólica, nos pueden estar contando parte de nuestra historia. Y construirla y reconstruirla con el público es una de nuestras misiones. El museo tiene un recorrido en adquisiciones muy amplia, algunas de ellas han sido donadas por las familias más prestantes del país, otras han sido recogidas a través de la arqueología y lamentablemente algunas, sobre todo, digamos, de la parte indígena, han sido huaqueadas y han sido adquiridas por el museo a través de la misma Policía Nacional que ha incautado estas piezas. Hay otras que se compran, el museo tiene todo un programa de adquisiciones y destina unos recursos para renovar también sus colecciones. La labor educativa y la labor hacia la sociedad comienza a abrir un sentido a la labor del museo. Y desde ese punto de vista el museo también se ha reforzado en los últimos años. La transposición de las culturas hace que se borre y se vuelva a escribir una y otra vez. Por esta razón, tal vez nuestras generaciones hasta la actualidad han heredado esa tendencia a olvidar de manera inmediata. Por esa razón, un espacio como el Museo Nacional, y en este caso también reivindicó a todos los museos y su función, son espacios que permiten construir la memoria en equipo con la ciudadanía, con el público, con sus visitantes. Es la única forma de mantener la memoria viva de muchos de esos acontecimientos y es un lugar también de discusión en donde la historia se construya a diario.